Venga, pirámide de base cuadrada. Decirme algo, ¿no? El lado del cuadrado y la altura por lo menos. Venga. Véntatelo tú. Venga, la altura 9,5. Y el lado del cuadrado, ¿cuánto le pongo? Decirme algo. Lo tienes que mirar, y yo, pues no. Vale cualquier número. 10 y 6, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, para calcular el área, ¿qué pasa? Yo desarrollo esta figura. Y digo, chiquitín. Yo tengo aquí esto. ¿Qué pasa? Que el área de la base es muy fácil. El área de la base es un cuadrado, sería 6 al cuadrado, vamos a suponer que son metros, 36 metros cuadrados. Muy bien. Ahora, ¿cómo calculo el área de esto? De los triángulos estos. Claro, pero no tengo la altura de los triángulos. Tengo la altura, tengo la altura, esta. De la figura. ¿Cómo calculo la altura de los triángulos? ¿Qué es esto? Por Pitágoras, me cojo este triangulito, y digo yo, vamos a ver, chiquitín. En este triángulo, esto mide la mitad del lado, que es 3. Esto mide 10, pues nada. Esto le voy a dar más x, x cuadrado igual a 10 al cuadrado, más 3 al cuadrado, y me queda, raíz de 101, que es 10,44. Y ahora, ¿cómo calculo el área de los triángulos? Había una fórmula, ¿no? Perímetro por apotema partido 2. ¿Sí o no? ¿Lo acordáis o no? Para calcular el área lateral de una pirámide. Entonces tú, lo hacemos cada uno por separado, y luego lo multiplicamos por 4, ¿no? Pues ya está. Haces cada uno por separado, recoges el triángulo. La base es 6, y la altura 10,44. El área es base por altura partido 2. Son 31,32 metros cuadrados. Y entonces el área total sería el área de la base, más 4 veces el área lateral, el área del triángulo. 161,28. ¿Qué duda tenéis con esto? ¿Cuál era el quebranto? ¿La base era el área aloul chính se нет? ¿No? ¿No? ¿No?